ok se está grabando se está grabando espero que se esté grabando ok hola gente cómo están aquí la vale stormagedom o como me quieran decir este no tengo guión así que puedes saber qué sale tengo las ideas en la cabeza pero pues no sé así que pues a lo mejor hay muchos cortes bueno el punto es aquí está mejor y aquí queriendo desearles una muy muy feliz navidad y ya no es todo el vídeo he estado dándole vueltas a este asunto muchos días desde el mes pasado que quiero hacer este vídeo bueno no desde el año pasado pero eso es otro tema desde ese mes que estoy editando este vídeo y hoy es 23 en teoría el vídeo sale o deberían estarlo viendo el 24 o el 25 o sea el 24 en la noche o sea el 25 en la madrugada en el momento en que el 24 deja estar 25 bueno pues esto no me rollo más y quiero desearles una muy muy feliz navidad gente hemos pasado cosas muy bonitas juntos sobre todo los de twitter de youtube no 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 todos saben que hago dentro de twitter así que prácticamente es imposible darle un regalo a todos y cada uno de ustedes que somos 600 seguidores en twitter gente muchas gracias muchísimas gracias en serio 600 seguidores nunca creí que llegamos a tantos sé que 600 es poquito comparado con la inmunidad de gente que existe pero no sé es más gente de la que creí que vendría a ver mejor y este he querido traerles de regalo un vídeo feliz navidad ya sé que no es de los mejores vídeos y tal vez no es de los mejores dibujos que he hecho pero igual quería me hace ilusión me hace ilusión este es un dibujo que hice el año pasado o sea en 2019 pero lo que no saben es que es un dibujo que ya había hecho en el 2018 que volví a dibujar en el 2019 pero lo voy a apenas estoy publicando el speedpaint en el 2020 mejor tarde que nunca nunca mejor dicho y recuerdo haberlo hecho a las carreras y lo hice tan a las carreras que ni tiempo me dio de editar el speedpaint así que los se los traigo un año después y muy bien puntual mejor tarde que nunca se aplica aquí en mi vida básicamente mi vida es un mejor tarde que nunca porque todo lo hago bien tarde pero bueno mensajes voy a buscar mensajes de navidad bonitos puntocom bueno creo que esa página no existe así que voy a voy a a ver que voy a escarbar en lo más profundo en mi de mi corazón a ver qué me sale porque no ya saben que no sé hablar feliz navidad feliz navidad muy feliz navidad mis queridos stormtroopers ya saben ya sabemos que mi canal es muy pequeño pero aún así no quiero decepcionar a las tres personas que siempre están ahí apoyándome que siempre o sea suena a exageración de que solo son tres personas pero por lo general son tres a lo mucho cinco pero aún así agradezco mucho el apoyo en este dibujo es básicamente jose carioca con un gorrito de navidad de lo más a gustísimo tomándose una tacita de algo caliente no sé si será chocolate no sé si será café no lo pensé bien en su momento pero bueno este es lo que quería lo que quería decir en el vídeo de hoy solamente desearles una muy feliz navidad este año ha sido difícil pero estas son fechas fechas de perdón de pasarla bien con la familia y si no tienes familia o si tu familia te cae mal pues mejor pasarla sin familia no sé la vida es muy complicada la vida es muy complicada y hay muchas posibilidades y no quiero asegurar nada pero bueno lo que les quería decir era eso muy feliz navidad fuente bonita mis queridos stormtroopers de corazón espero que les haya gustado el dibujito espero que les haya gustado mi plática mi mini plática que ya saben que no sé hablar pero si me hace ilusión traerles un videito por navidad sin mencionar que hice una o sea pregunté por discord si querían el vídeo con voz o sin voz y pues siete personas dijeron que ve con voz así que estoy grabando con voz este vídeo en serio no sé hablar pero aún así agradezco que me hayan aguantado este tiempo agradecí para el video en general Gracias.